¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre aquí saludándoles a todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Queremos compartirles el día de hoy un escáner mucho, muy práctico que puede significar un ahorro y una ayuda importante para el taller. Como ustedes saben, el diagnóstico de nuestros vehículos tipo Mercedes-Benz. Lo tenemos aquí, este es un M2, un Freyliner M2. Nos apoyamos en el escáner original para fines de hacer nuestro diagnóstico. Aquí tenemos la opción de bajar el reporte de datos, el reporte de información, el reporte de viaje, pero también hacer la conexión a través de nuestro DDL 6.5, 6.4. Esto implica tener esta configuración de nuestra interfaza, la USB Link 2, nuestro programa y nuestra computadora. Como en este caso una CF, una CF-C2. Muy bonita y muy útil para estas aplicaciones. Hoy les quiero compartir, si me quieres acompañar aquí, tres equipos muy sencillos, muy prácticos, que nos pueden dar la información de solo lectura. Es decir, de primer nivel, solamente de solo lectura, si quiere aquí verlo muy bien. Tenemos la conexión de este equipo que es multimarcas y tanto de aplicación diésel como aplicación gasolina. Entonces nosotros podemos accesar a todo el parque vehicular de una flota. Tenemos un conector tipo OBD2, pero también tenemos un conector. Como lo vemos aquí, este equipo se surte, si quieren acercarse un poquito más, se surte con su conector OBD2, pero también con sus conectores DEUS de 6 y de 9 pines. Ahorita estamos conectados a este vehículo por el conector original, que es de 9 pines. Aquí podemos hacer la selección y hacer la entrada. Empieza la detección de los protocolos y nos va a dar la conexión en cuanto identifique el protocolo correcto. Y pues nos da toda la lectura de los diferentes módulos que traiga en el sistema motor o en el sistema multiplexado, donde en este vehículo, por ejemplo, tenemos hasta 6 módulos, hablando de motor, de cabina, de tablero, de chasis, etc. Aquí ya nos leyó los dos protocolos a los que puede accesar, que son los clásicos diésel. Si entramos nosotros al motor, sabemos que se conecta por 1708 al estilo Detroit. Esta estructura de Mercedes-Benz o de Freightliner se empató con la marca Detroit. De allí que el protocolo sea tipo americano y también que el escáner sea el DDL. Aquí nos está leyendo instrumentación, el sistema multiplexado, instrumentación, el EQ o módulo de control del motor. Vamos a entrar ahí. Lectura de códigos y nos va a arrojar los códigos, que es lo mínimo necesario que necesitamos para un diagnóstico inicial. Códigos grabados y encontramos ahí el SI231. Como vemos, nos da la especificación del código en notación SAE, que es la notación estándar. El identificador de parámetros sospechosos 231, dato errático, nos da los conteos, etc. También nos permite borrar, si es que esto es posible, los códigos activos no se pueden borrar, pero también nos da los datos en vivo. Como les digo, es un escáner de solo lectura, muy útil y práctico para el diagnóstico. El apoyo electrónico que da un escáner, el apoyo de su conocimiento, ese es el escáner personal, que tenemos que desarrollar a través de la capacitación. Visualización de datos completa. Y aquí vemos todos los datos en vivo. Switches, presiones, temperaturas, posiciones, todos los datos en vivo que nos da el escáner original. Con esto podemos entonces monitorear todos los parámetros. Aquí nos dice, por ejemplo, que el nivel, la temperatura del líquido refrigerante está en 606 Fahrenheit. Aquí nos dice que el control crucero está en ON, en OFF, pero lo podemos poner en OFF. Aquí nosotros podemos revisar todos nuestros contactos. De esta manera, señores, podemos entregarles esta opción o esta otra que ustedes ya conocen, que es también de solo lectura y que nos lee todos los demás sistemas, tal como este también. O podemos poner a su disposición el CANDO, que también nos da una lectura a través de nuestro teléfono celular a tipo Bluetooth. Es decir, amigos técnicos, el ingresar a un vehículo no es ya difícil. Tenemos las herramientas mínimas necesarias para hacer un diagnóstico de primer nivel. Monitoreo e interpretación de códigos. A su disposición, como siempre, un profetoño. Hasta la próxima. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!